Tecnología, moda, contactología y eventos, aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual, todo al alcance de sus ojos. Transitions, luz bajo control Pide a tu especialista de la visión el nuevo Transitions Signature Gen 8. Un gran saludo para América Latina, para ustedes amigos que hacen parte de la comunidad que se dedica al cuidado de la salud visual. En este tema que estamos viviendo, del COVID, de la salud de la población, de los servicios de salud, por supuesto que nuestras ópticas, nuestros establecimientos de salud visual, el que está en el consultorio, el que está en la óptica, el que está en la clínica, están involucrados dentro de unas grandes responsabilidades que cada vez son más importantes y cada vez son más normalizadas. Se llama regularlas, establecer normas que son muy claras. Y es importante, definitivamente sí, porque nosotros, como los proveedores de salud visual, ya sea a través del servicio de consulta o ya sea a través de la venta de los productos que llevan a mejorar la visión de salud, de prevención y de hacer las cosas de una manera saludable. ¿Para qué? Primero, para protegernos nosotros mismos y segundo, para desempeñar nuestra labor al mismo tiempo que estamos cuidando nuestros pacientes y nuestros clientes. Un invitado muy importante y es muy importante porque ha manejado este tema desde antes de que se presentara el virus, el tema de cómo las ópticas, especialmente él, se desempeña en Colombia y ese es el reto que tenemos hoy de adaptar todo este contenido para América Latina, de cómo las ópticas deben prestar un servicio formal, organizado, planeado, que se ajuste a las reglas que exigen en nuestros estados, nuestras ciudades, nuestras instituciones y por fortuna pues son reglas que en muchos casos les encontramos, en la mayoría de casos les encontramos la lógica. Él se llama Marco Mauricio Pardo, es un compañero de toda la vida, es nuestra mano derecha en franja en estos temas de salud y legalidad para asesorarlos. Escribe una columna con nosotros, tiene su empresa de asesoría, se dedica precisamente a eso, a entender las leyes y como es optómetra, ha tenido óptica, ha hecho clínica, también entiende nuestra forma de trabajar y las une. Por eso, además de ser optómetra, Marco Mauricio Pardo es especialista de calidad y auditoría en salud. Así que, doctor Pardo, bienvenido a Salud Visual. Buenos días, doctor Javier, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Estamos muy atentos, doctor Pardo, porque quizás en varios países, dentro de diferentes propuestas comerciales, nosotros sí podemos abrir, mientras que en algunos países le ordenan a los establecimientos a cerrar sus instituciones o sus locales, a nosotros nos permiten porque pertenecemos al área de la salud. Entonces, doctor Pardo, en este orden de ideas, ¿cómo ve usted? Hagamos un panorama general. ¿Qué está pasando con nuestros establecimientos, con nuestros servicios y con lo que está viviendo, con lo que vivimos todos, este riesgo del virus? Antes de entrar en temas de legalidad y demás, ¿cómo ve esta situación? Bueno, acostumbrándonos a este nuevo sistema de atención, pues porque nuestra consulta de optometría, como consultorio, sí puede continuar, cuando estábamos en el pico de la pandemia, que había una restricción total, se podía seguir atendiendo, pero la consulta prioritaria, siempre haciendo una previa comunicación del optómetra con el paciente vía telefónico, para evitar el distanciamiento. He podido sondear algunas ópticas en varias partes del país y pues al principio el cambio, como todo cambio es un poco duro y molesto, tanto para los optómetras como para el paciente, pero estamos viendo ahora que los pacientes van ya más determinados a lo que es la consulta y a la compra de los lentes, no solamente a mirar. Entonces, algunos optómetras han podido coordinar, ya porque no atienden urgencias, coordinar en cuanto a la fecha y la hora de atención. Entonces, es una forma de como educación nueva en la atención. Creo que nos va a traer, pues, muchas experiencias positivas. Al principio es difícil, hay muchas crisis en cadenas de óptica sobre todo, pero creo que el profesional como optómetra tiene una buena oportunidad de mejora del servicio. Doctor Pardo, el tema del virus en nuestros establecimientos, ¿ha podido medir qué tanto nos está impactando? ¿Estamos en muy alto riesgo? ¿Qué piensa usted? Yo sé que no hay cifras, Marco Pardo, y lamento ponerlo en eso, pero como usted está en permanente contacto con sus clientes, con nosotros, los colegas, que manifestamos preocupación que ha pasado. ¿Qué tanto riesgo estamos teniendo adentro una vez que ya lo hemos vivido por varios meses? Bueno, primero que todo, pues, el riesgo siempre ha estado ahí latente. Desafortunadamente, pues, hemos visto ya unos optómetras que se han contagiado con el COVID, pero no podemos medir, no podemos saber si ha sido en la consulta, si ha sido en el consultorio, si ha sido en la óptica o si ha sido en la casa. Es complicado manejar con determinación de dónde viene ese tipo, pero lo que sí es la cultura de los nuevos protocolos de bioseguridad para el COVID, creo que es algo que llegó y se va a quedar después del COVID. Entonces, eso también es como una alerta de decirnos, mire, nosotros hacemos parte del sistema de salud colombiano, somos prestadores de salud antes que todo, y pues tenemos que tomar unas herramientas que el ministerio las ha tomado, para la prevención y el beneficio de todos y evitar el contagio con el COVID. Ok, Marco Mauricio, ya veníamos nosotros con unas normas en Colombia, las hay en todos los países y vamos a tratar de hablarle a América Latina. Unas normas que nos exigían tener establecimientos ordenados, planeados, aseados, con una oferta pensada en salud muy interesante, que a muchos nos molesta porque nos ponen en cintura. Esto, ¿por qué está aquí? Esto no debería estar allí. ¿Cada cuánto está limpiando? ¿Dónde está el reporte con lo que limpian? ¿Cuáles son las personas que, en general, nos pusieron en cintura? Y eso lo hace aquí la Secretaría de Salud. Y creo que es un buen ejercicio, un sano ejercicio, porque eso nos presionó y nos mantiene presionados a hacer un buen ejercicio. Aparte de nuestra labor profesional, por supuesto, que todo nuestro establecimiento esté allí. ¿Qué se ha sumado, doctor Pardo, desde que aparece el virus en estas normas para que nos habiliten, para que nos digan adelante, continúe, porque usted está cumpliendo? ¿Qué nos diría cuidado con esto, con esto? Porque cada día va apareciendo algo más. Y usted es el experto y nosotros los asustados de caramba, ¿qué está pasando? Cuéntenos qué ha habido pasando con esa habilitación. Aquí lo llamamos el sistema único de habilitación. Y eso es como cuando uno le dice, es la evaluación de último año. Y cuando llegan a evaluar, doctor Pardo. Bueno, Javier, el sistema de habilitación simplemente es lo que nos está diciendo que uno debe cumplir con unos requisitos mínimos, esenciales, para poder trabajar la consulta de octometría. Y en cuanto a las novedades, pues, veníamos desde el año 2014 con una norma que era la que circunscribía y, pues, nos encasillaba en lo que tenemos que tener, que era la resolución 2003 del 2014. A partir del año 2019, desde el 25 de noviembre, esa norma varió. Hago la aclaración que todas las normas de habilitación, como estamos en un sistema de gestión de calidades de la ley 100, ¿qué quiere decir? Que hay un permanente cambio de esas normas dependiendo, pues, los nuevos procedimientos que hayan en salud y las nuevas estrategias del gobierno y a nivel mundial. Entonces, por eso es que varían esas normas. Esa norma del 2003 del 2014, pues, duró hasta el 2019. Y en 2019 empezó a entrar en vigencia la 3100, la resolución 3100, desde el 25 de noviembre. Se supone que esta norma erogaba ya la 2003, la norma anterior, pero dentro de la 3100 hay una parte que dice que el ministerio debe actualizar el registro especial de prestadores de servicios de salud, donde todos tenemos que aparecer ahí, los que estamos habilitados. Resulta que llegó el 25 de noviembre del 2020, que se cumplió el año, en el cual tenían que hacer esa modificación, y el ministerio, por varios motivos, entre esos, pues, la pandemia, no pudo realizar esa activación o, nuevamente, el registro especial de prestadores de servicios de salud actualizado. ¿Qué pasó? Que ellos urgentemente tuvieron que sacar una resolución, ese mismo 25 de noviembre, que se llama la 2215, en el cual hay un periodo transitorio, y con ese periodo transitorio nos dice que le da un plazo más al ministerio para que haga esa actualización del REPS hasta el 23 de marzo de este, hasta el 1 de marzo de este año, y a partir de ese momento hay que hacer la famosa octovaluación de los servicios de octometría, en el caso de nosotros. Doctor Pardo, cuando yo le escucho sus resoluciones y sus aspectos legales, entro en terror. Pero venga, dígame en términos prácticos, doctor Pardo, ¿qué es lo nuevo que tenemos que ir sumando en nuestros consultorios, en nuestras ópticas, que ordenan estas resoluciones? ¿Por qué es lo que van haciendo ellos? Van sumando más... Porque, doctor Pardo, ¿qué recibe uno? Recibe dos funcionarios, así funciona en Colombia, chicos, amigos. Le dice a uno, o lo anuncian, en cualquier momento llego, en la próxima semana va a llegar, o a veces llegan. Y entonces empieza uno, va al doctor y le dice a uno, tenga su carpeta de equipos, tenga su carpeta de bajas de vida, tenga su carpeta de procesos de mantenimiento, su proceso de limpieza, tenga todo y tenga el establecimiento muy ordenado. Y ellos llegan y empiezan a revisar. Dígame, doctor Pardo, ¿qué es lo nuevo que ellos están viendo, revisando y que está registrado en estas resoluciones? Y que usted ya sabe que a marzo 25, en esta resolución 2215, nos van a colocar de nuevo. ¿Qué es? Sí, bueno, doctor, desde el primero de marzo de este año es que empieza a regir, tiene el tiempo de actualizar el reto. Aquí nos vamos en situaciones prácticas, entendibles, es pongamos los equipos, que es algo fundamental y el eje de la atención de optometría. En cuanto a los equipos, si veníamos la norma anterior, la norma anterior tenía, en el manual estaba el listado de los equipos. En la nueva norma no aparece el listado de equipos. No quiere decir que no te los vayan a pedir, sino que ya no es oficio de ellos decir cuál es el listado, sino nos toca ir al procedimiento en sí que tú estás realizando como optómetro. Por ejemplo, si tú adaptas lentes de contacto, tienes un protocolo de lentes de contacto, tienes las guías de práctica clínica, entonces adaptas lentes de contacto, pues tienes que tener una lámpara de hendidura. Si la consulta integral de optometría, entonces si tú tomas agudeza visual, una cartilla de agudeza visual, obviamente si haces queratometría, tienes que tener el queratómetro, si haces refracción, pues dejes tener mínimo el estuche diagnóstico. Entonces eso es lo que cambió en sí en cuanto a la parte de equipos de optometría. Yo preparé una pequeña presentación, si quieres la podemos compartir, doctor. Adelante, por favor. Bueno, mientras tanto, mientras que el doctor Marco va haciendo su presentación, estamos hablando de qué es lo que está exigiendo en Colombia la norma establecida por las entidades formales, oficiales, para que nosotros podamos mantener abierta nuestra óptica, mantener abierto nuestro consultorio o la unión de los dos, como es normal en la mayoría de países. normas que están enfocadas, y es lo que nos va a hablar el doctor Pardo, en nuestros procedimientos. Si usted registra, nosotros hacemos aquí análisis refractivos, y le dicen, ok, déjeme ver los equipos que tiene para análisis refractivos. Ustedes seguramente le van a pedir su queratómetro mínimo, su retenoscopio mínimo, las cartillas de visión, y lo demás que necesita para eso. Si va a colocar análisis de segmento anterior, es lógico, lentes de contacto le van a ir pidiendo equipos con base en los procedimientos que usted realiza. Antes pedían el listado de equipos por un lado, los procedimientos por otro, ahora lo hacen con base en ese ejercicio práctico. Doctor Pardo, aquí vamos. Bueno, doctores, entonces, primero entramos, pues, como colegas optómetras, nosotros buscamos el cuidado integrado de la salud visual. Cuando hablamos de eso, estamos hablando, pues, ya todos conocemos el examen completo de optometría, pero particularmente hay que mirar qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Desde las normas anteriores, no es por asustarlos, pero bueno, ya sabemos que para aterrizarlos, nosotros como prestadores de servicios de salud, tenemos dos opciones. O somos profesionales independientes, o somos una institución prestadora de servicios de salud. ¿Correcto? Entonces, dependiendo de eso, pues, nos piden, ya la 20.03 nos venía pidiendo el plan de seguridad del paciente, el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad, tecnodigilancia, el plan de gestión de residuos hospitalarios, y la política de participación social en salud, que es la humanización del servicio frente al paciente. ¿Correcto? Dependiendo, eso nos lo piden dependiendo si tú eras, o si eres prestador de servicios de salud, como profesional independiente, o si eres una institución prestadora de servicios de salud. Partiendo de ese punto, como estamos en el momento en que la norma está variando, perdón, si en este momento un verificador, lo que tiene que hacer ellos es preguntarle, doctor, usted quiere que le haga la visita, por la resolución 20.03, o por la resolución 31.00. Eso lo tienen que hacer hasta el primero de marzo. ¿Ok? Entonces, la 20.03 es una norma que ya tiene la autoevaluación, o sea, tiene un listado de lo que uno debe tener. La 31.00, como no han actualizado el registro especial de prestadores de servicios de salud, no hay autoevaluación. De un cambio de una norma a otra, lo que busca que es simplemente, los estándares mínimos de habilitación, que eran más bajitos, los van a poner un poquito más altos. Eso tenemos que, pues es un poquito tedioso las normas, pero no me quiero mentir tanto con las normas, sino con el contenido de la norma que le podemos extraer. Aquí, como pueden ver en la diapositiva, está el examen de optometría. Esto pues ya todos sabemos, la trazabilidad normal del examen de optometría. De acuerdo a eso, pues es los equipos que nosotros tenemos que tener. Obviamente que todos esos equipos están sustentados en lo que nosotros hacemos en los protocolos, en el protocolo de atención, en el procedimiento, en la atención, en las guías de práctica clínica. Esto es lo que, lo único que voy a tomar de norma es esto, que pues es lo más grueso, que es la transitoriedad, que el decreto 21.15, lo que le dio fue la transitoriedad, transitoriedad, desde el decreto 20.03 al decreto 31.00, que es lo que en este momento nos está rigiendo. ¿Ok? Entonces antes, como decía el doctor Javier, a la misma norma nos íbamos y mirábamos, mire, este es el listado de equipos, debe tener cartilla de visión lejana, cartilla de visión próxima, estuche de diagnóstico, queratómetros, adapta lentes de contacto, lámparas en libre. Antes había un listado. Si uno entra ahora a la 31.00, se asusta porque dice, en procesos prioritarios no aparece ningún listado para ningún profesional. Entonces tenemos que irnos a la norma que rige nuestra profesión. Entonces la norma, imagino que todos la conocemos, que es la ley 372 del 97, ahí aparece y reglamenta la profesión de octometría. Y ahí te dice, ¿qué es lo que hace el octómetra? Y los verificadores, a eso es lo que van a hacer, ¿qué es lo que hace el octómetra? Entonces habla de evaluación octométrica integral, pero no dice que es integral. No lo está definiendo, no lo está definiendo. Entonces hay que mirar qué es lo que hacemos nosotros en la consulta. Habla de la evaluación clínica, tratamiento, la evaluación, el diseño de adaptación de lentes de contacto, si adapta prótesis ocular también, el manejo y rehabilitación de discapacidades. Entonces todos esos documentos es a lo que el verificador va a ir. Entonces muéstrame sus procedimientos o sus guías clínicas de atención. Y de acuerdo a lo que él vea, es lo que nos va a exigir a nosotros. Por eso hace un tiempo, pues saqué un artículo en la revista Franja sobre este tema, porque es que desafortunadamente en algunas secretarías de salud, no en todas, no tenemos pares, o sea, no tenemos octómetras que sean verificadores. Entonces los va a visitar un enfermero, inclusive en otras secretarías hay hasta abogados químicos que también hacen ese tipo de visitas. Entonces, hombre, les queda yo creo que muy complicado saber de acuerdo al hacer del octómetra qué es lo que debe tener. Entonces ahí va mi incógnita, que tenemos que estar muy vigilantes dentro de nuestros entes que tenemos de octometría para que no se salgan y no nos estén pidiendo cosas que no necesitamos. De acuerdo a eso, pues tenemos una trazabilidad que ya sabemos que la trazabilidad es desde que el paciente entra, que ya se nos convierte en un cliente porque nosotros tenemos arraigado y encadenado la parte del servicio de octometría con la parte del servicio de óptica que hace parte de salud visual. ¿Por qué? Porque acuérdese que los lentes octálmicos y los lentes de contacto son dispositivos médicos para la salud visual y ocular. Entonces tienes que tener cuidado en todas esas trazabilidades de que ingresa a la recepción, cómo se atiende al paciente, qué se le pregunta, el examen de octometría, la prescripción, la escogencia del dispositivo médico, el cierre de la venta, la facturación, la entrega y la satisfacción. Inclusive ahorita estamos muy atentos a eso con el protocolo del COVID de octometría. En su versión 2, porque en la versión 1 aparecía que el octómetra podía atender hasta los 60 años. O sea, que si era mayor de 60 años no podía atender. Entonces eso se presentó una cantidad de discusiones y pues afortunadamente fueron al Ministerio de Salud los octómetros, la representación de octómetros y se cambió a la versión 2 que ya es hasta los 70 años. Entonces ese es en cuanto a los protocolos de bioseguridad que están implementados en esta trazabilidad que siempre la hemos tenido pues de toda la vida del servicio de octometría y el servicio de óptica que concatenan y es un mismo servicio. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que tenemos nosotros en cuanto a la trazabilidad. O sea, el seguimiento desde que entra el paciente se atiende hasta que sale. Entonces todos esos protocolos que tú tienes y que tú estás controlando con un sistema de gestión de calidad todos esos documentos es con lo que nos va a pedir el octómetro, el verificador, perdón. Venga, Barraca. Usted dice que en un momento en la parte 1 dentro de la regulación decían atienda a sus pacientes pero no los mayores de 60 años. ¿Por qué? No, doctor. Por el tema del en la primera parte en la segunda ampliaron a 70. Pero es el octómetro. ¿Por qué? Por el alto riesgo que tienen esta... ¿Señor? Es el octómetro, no los pacientes. La norma decía que tú como octómetro si tienes más de 60 años no podías atender. Ok. Híjole, ya entendí. Perdón. Entonces, un octómetro mayor de 70 ahora sí y me imagino que todo eso tiene que ver con el riesgo que se tiene. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, voy a ir recapitulando. Doctor Pardo, está muy interesante. Creo que vamos siendo claros. En su país, en el caso de que estamos colocando ejemplo en Colombia, hay una ley de optometría. En nuestro caso se llama la 372 del 97 de mayo del 28. Es una ley de optometría en donde dice qué hacen los optómetros. Con base en ese salen resoluciones. Las más recientes, en el 2014 la 20.03, en el 2019 la 31.00, en el 2020 la 22.15 y lo que van haciendo es establecer evaluaciones, medidas de evaluación de esa ley de optometría. El doctor Marco dice qué está pasando. Lo que están haciendo es analizar qué es lo que usted hace. ¿Qué hace una persona cuando entra a su establecimiento? Pisó el establecimiento, le hacen una traceabilidad. ¿Cómo ingresó? Llega a recepción. ¿Cómo lo recibieron? Le van a hacer el examen. ¿Cómo es el examen de optometría? Después del examen hay una prescripción. ¿Cómo manejan ustedes el proceso de prescripción? Ahora, lo prescribí y le voy a vender unos lentes, una montura. Hay servicio de optometría y hay servicio de óptica. ¿Cuál es el proceso para seleccionar ese dispositivo médico? Lentes de contacto, lentes oftálmicos, montura. Va a hacer una venta. ¿Cómo es ese proceso de venta y cierre de venta, de facturación, entrega y luego el servicio? Esto le van a evaluar en esa traceabilidad con base en su ley de optometría. ¿Qué es un optómetro? En el caso de Colombia, nosotros tenemos establecido lo que podemos hacer en la evaluación de optometría. diferente será en otros países en donde pueden solamente, por ejemplo, hacer refracción en algunos lugares. Noto de refracción más evaluación muscular-ocular. En el caso nuestro, también tratamiento de segmento anterior y eso también lo tienen en cuenta. ¿Vamos bien en resumen, doctor Pardo? Vamos bien, doctor. Muy bien. Correcto. Adelanto. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, aquí lo importante es, como dice el doctor Javier, el confrontar el hacer con el tener. ¿Qué hago yo? Y lo tengo documentado de acuerdo a la norma y de acuerdo a eso es lo que debo tener. ¿Ok? Y obviamente que cuando lo del tener de los equipos ya vamos a otro punto que es importante que es la actualización del mantenimiento de los equipos, la hoja de vida de la persona o la empresa que hace la calibración de los equipos y el mantenimiento de los equipos. Entonces, todo eso va encadenado y ¿qué busca todo? Todo el centro del sistema lo que busca es la seguridad del paciente. O sea, ofrecer un mejor servicio, ¿correcto? Pero todos esos protocolos al ofrecer un mejor servicio en cuanto a la seguridad del paciente hace que tengamos una imagen mejor de nuestro servicio como óptica, como optómetra, ¿correcto? Entonces, eso es importante. Eso es el centro de la norma en cuanto a los equipos. ¿Sí? Hay otros temas que podemos tratarlos pues en otros conversatorios. Si en algún momento como evaluador usted se da cuenta que la seguridad que ofrece el establecimiento o en alguna parte no está bien, no se ve seguro para el consumidor, para el paciente, ¿qué pasaría? ¿O qué pasa? Bueno, doctor, eso lo que pasa, por ejemplo, si yo soy verificador, depende, uno tiene que medir en qué está fallando, qué es lo que le hace falta y si está muy en juego la seguridad del paciente, lo más probable es que le sellen el consultorio de optometría hasta que no cumpla las normas. Obviamente, con un proceso de investigación. ¿Y si la óptica está pura, ¿podría sellar la óptica? Sí, lo que pasa es que hay que aclarar algo. La Secretaría de Salud en Colombia tiene dos dependencias, una salud pública y otra calidad. Calidad es cuando hablamos del distintivo de habilitación que es el consultorio en el caso del profesional independiente. En el caso de una IPS, cadena de ópticas, es todo el establecimiento. Entonces, eso es lo que vigila, lo que hace el verificador de calidad de la Secretaría de Salud, el sistema de habilitación. La otra dependencia que es salud pública, vigila las empresas. ¿Cómo está la parte de sanidad de las empresas, de salubridad de las empresas? Entonces, ya vigila la parte de óptica. Entonces, hay casos en que va la Secretaría de Salud, yo soy profesional independiente, si yo no cumplo los estándares de la óptica, con todos sus procesos y documentación, te pueden sellar la óptica, más puedes seguir con la consulta de optometría. O en el caso de contrasio, va a la visita de habilitación del verificador y te sella el consultorio, pero puedes seguir con el servicio de óptica. doctor, doctor, ¿se congeló la imagen? Doctor Pardo, adelante con su presentación, por favor. Ah, bueno. Ok, entonces, tenemos que diferenciar y tenemos que tener claro eso, porque una cosa es habilitar, siempre me preguntan a mí, doctor, ¿y cómo voy a habilitar? ¿Como profesional independiente o como IPS? Entonces, esa es una de las cosas que hay que mirar antes de habilitar. Y para empezar, yo siempre les recomiendo, no es que en todos los casos, pero siempre hay que mirar qué es lo que tenemos, qué contratos tenemos. Si no tenemos ningún contrato, si solamente es el paciente de la calle que vamos a empezar, pues hombre, empiece como profesional independiente. No se meta en el mundo de la IPS hasta que ya tú tengas contratos con el Sistema General de Salud, como con EPS, con medicina preparada, o en el caso que tengas varias sedes y resulta que ya no eres Doctor Pardo, lo perdí. Ya, ¿volvimos? Volvió. Doctor Pardo, ¿hasta dónde me escuchaste? Venga, vamos muy bien. Entonces, yo tengo dos opciones, ser independiente, mi consultorio y dentro del consultorio me permiten tener una exhibición de productos porque es que estamos muy unidos a la comercialización del producto, el lente, el lente de contacto y la montura. Eso es válido y sigo siendo independiente. Sí, claro, lo que pasa es que ya entramos a otro tema más complejo que es la parte de la facturación. Pero antes de entrar, pues, tocar ese tema de la facturación es, acuérdate que uno como optómetra, uno es director científico de su consultorio y mientras que tú tengas dispositivos médicos para la salud visual y ocular, no hay problema, lo único es que tiene que tenerlos en un sitio, como dice la secretaría, que debe estar separado las soluciones en un lado, en otro lado los dispositivos médicos total, perfecto. Si abro una tienda, una óptica con mi consultorio, ¿ya soy IPS o puedo seguir siendo independiente? No, tú puedes, una cuestión es lo que es una cámara de comercio, es cuando uno consigna o inscribe su empresa de comercio, la empresa de comercio es la óptica, ¿correcto? Pero esa óptica debe tener un director científico, ¿ok? Que es un octómetro o un octalmónico, la óptica no más. Si ya tú vas a presentar dentro de la óptica, vas a prestar el servicio de octometría, pues ahí sí hay que mirar si tú quieres como profesional independiente como IPS, entonces si tienes una cadena de ópticas que yo soy el dueño o tú eres el dueño, entonces si yo quiero ser profesional independiente me toca habilitar cada profesional independiente va a tener que habilitar en cada consultorio, en cada óptica, ¿correcto? y es el único responsable y la única persona que puede atender en ese consultorio, nadie más puede atender. Mientras si tú habilitas como IPS, tú habilitas el servicio de octometría, tú puedes contratar a cualquier octómetra en cualquier momento según el punto de la tienda o establecimiento de óptico que va a desabrir. De acuerdo, pero de acuerdo, muy bien, adelante con la presentación doctor Pablo. Ah bueno doctor, no, este, pues el confrontar el hacer con el tener, pues volvemos al sistema, el sistema nos está arrojando de que hombre, antes teníamos que tener un queratómetro, una lámpara de hendidura, un estuche diagnóstico, los test de color, correcto, entonces ahora simplemente vuelvo y repito, es lo que tú haces, solamente lo que tú, si tú no tomas presión intraocular, no necesitas tonómetro, pero dice no, la presión intraocular yo la remito al octalmólogo y el octalmólogo es el que hace la presión intraocular, la toma, entonces, y yo cualquier tipo de conjuntivitis o cualquier tipo de infección, yo lo que hago es remitirlo primero al octalmólogo y después hago la tensión de octometría, correcto, porque es que tenemos que cuidarnos también en las famosas, pues en la costa le dicen chazas, tiendas pequeñitas, en la cual solamente hay una cartilla y hay unos lentes y hay una biseladora, entonces, eso no puede habilitar, acuérdate que en todo caso hay unos requisitos mínimos también del tamaño que debe tener un consultorio que es de 10 metros cuadrados, 2 por 50 por un solo lado, entonces, aquí lo que tenemos es que cuidarnos y mirar, tener claro qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos a hacer y no solamente estar pendiente de nosotros, del consultorio de nosotros, porque si tú tienes un colega al lado que tiene una óptica y no está cumpliendo, es bueno acercarse y hablar con él o tratar de mejorar esas cosas, porque independientemente de tener una óptica al lado, eso también te está afectando a ti, tanto en el servicio de octometría como en el servicio de óptica, entonces todas estas cosas son muy importantes doctor, quiero direccionar un poco la charla de acuerdo pues a las preguntas que me hagas doctor. Muy bien, no, pero vamos muy bien, aquí hay algo muy importante y muy interesante, además que me parece muy práctico, yo tengo que reportar qué hago en la óptica y qué hago en mi consultorio, ya para muchos esto es un solo equipo, óptica y consultorio, tenemos claros que para evaluarlo el estado no lo ve así o las entidades oficiales, una cosa es evaluar la seguridad y para eso hay un equipo y otra es evaluar la legalidad y para eso hay otro equipo, si tú en términos de salud tienes un consultorio y registras qué estás haciendo, vamos bien doctor Pardo, entonces yo hago, qué hago, consulta octometría, en qué consiste la consulta de octometría, evaluar la visión, evaluar los músculos estraculares y en ese instante el evaluador empieza a decir y cómo está preparado para hacer su evaluación de la visión, de los músculos estraculares, hago evaluación de segmento anterior, cuáles son los equipos y dónde está el espacio para segmento anterior, hago evaluación refractiva y así vamos profundizando en la medida que usted diga qué hace en la óptica, eso se lo van a permitir hacer si usted demuestra que está preparado con los equipos, con la tecnología y con el profesional que lo hace, hasta ahí vamos bien el resumen doctor Pardo, ahora viene la empresa, yo tengo una óptica y vendo y están juntos, pero lo van a evaluar la parte, vendo monturas, vendo lentes oftálmicos, adapto lentes de contacto, vendo otros elementos, en esa parte de la legalidad doctor Pardo nos van a exigir posiblemente otro equipo diferente, el origen de esos productos, la calidad de los productos, también todo ese proceso que usted nos mostraba en la trazabilidad, cuándo los ofrece, cómo los ofrece, cómo los factura, cómo los entrega, todo eso hace parte de la nueva percepción para habilitar nuestro establecimiento, todo más unido a la parte práctica. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí doctor. Bueno. Cuéntame. Ah, doctor, quería hacer una acotación, resaltar algo, en los problemas que ha habido con los, pues, dentro de comillas, inconvenientes, por decirlo de otra forma, entre los verificadores, y el momento de la visita al prestador, en este caso los optómetras. ¿Por qué? Porque han llegado muchas quejas, los optómetras se quejan mucho a la Secretaría de Salud, que un verificador les pide una cosa y otro verificador va y les pide otra cosa, o va a habilitación y les pide una cosa y después va a la Secretaría de Salud, la parte de la óptica, salud pública, y les pide otra cosa. Entonces, todo lo que se está en este momento haciendo precisamente es devolviéndonos a la raíz de dónde sale el examen para que no te pidan cosas que no necesitas. Por un lado, estamos hablando de habilitación. Ahora, por el otro lado, que es la visita de salud pública, en Bogotá, un caso especial, ellos, debido a tantas quejas, porque van a la óptica y esos van todos los años, todos los años van a pedirte cosas a la óptica, todos los años, la gente cada rato, usted no sabe cómo me toca utilizar dos, tres celulares, me están llamando, en este momento ya me estaba sonando, pero ya lo apagué el celular, entonces, porque le piden otras cosas un día y después le piden otra y resultó que después, como al año, le llega un proceso de investigación. Entonces, para evitar eso, en Bogotá, uno entra a una página que se llama negocios rentables, negocios saludables, negocios rentables. Tú lo puedes entrar, inscribes la óptica como óptica y ahí te llega una auto evaluación. Hay una hoja y ahí te dice qué es lo puntualmente lo que tienes que cumplir. De ahí, el verificador no te puede pedir más. Eso era lo que quería comentarte. Perfecto, muy bien. Tenemos una pregunta de Nixi Barranco. Como en la resolución nueva no hay un listado de los equipos, ¿cierto? Ella tiene en su manual el procedimiento, el autorefactómetro en el área de la refracción, por supuesto. El autorefactómetro es válido como el equipo para hacer la refracción o también debe demostrar el retinoscopio. De alguna manera podría pasar con el queratómetro y el autokeratómetro. No, tú puedes tener un autorefractómetro, queratómetro y no tener el retinoscopio y no tener el queratómetro. Pero quiero hacer una aclaración porque ellos van y te buscan lo de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son las que te van como a direccionar a recomendar qué es lo que tienes que hacer. Resulta que para tú tener tus guías de prácticas clínicas no es que yo las hice hoy y listo, estas son mis guías. No, tiene que ser un proceso que hay un proceso que se llama adopción que es lo más fácil, otro si tú las quieres adaptar o si las quieres crear y ya las dos, la segunda y la tercera es con un grupo inclusive epidemiológico y puede durar un año completo. Entonces, gracias a Dios el Ministerio de Salud sacó unas guías de práctica clínica que es una de refracción que es en menores de edad y otra que es en ambliopía. Esas guías clínicas porque cuando uno tiene sus guías de práctica clínica uno tiene que mirar en el entorno en tu consulta de optometría ¿qué es lo que más haces? Pues atiende son problemas de refracción, el 80% son problemas de refracción y de pronto si tienes ortóptica y ambliopía la parte de la conjuntivitis si tienes pues vas a la clínica de práctica clínica también del Ministerio. Es mejor tomar las guías clínicas de prácticas del Ministerio las guías de práctica clínica del Ministerio y de ahí tú ya justificas qué es lo que vas a hacer. Si tú te lees las guías de práctica clínica que son bastante extensas en la corta para el profesional pueden ser unas 80 hojas y la larga para que están conjuntos como unas 200 y pico de hojas entonces pero si tú te vas ahí aparece todo el proceso para uno en este caso uno cómo hicieron para crear la guía de práctica clínica entonces nosotros ya no necesitamos inventarnos guías de práctica clínica gracias a Dios gracias a Dios hace unos años las guías de práctica clínica y gracias al Ministerio existen porque antes ¿qué pasa? nos teníamos que ir a buscar las guías de práctica clínica entonces vemos que la optometría en Colombia a comparación de otras otras profesiones de optometría a nivel mundial es como complicado entonces por ejemplo uno se iba y tomaba las guías de práctica clínica de optometría de Pensilvania y juiciosamente le hacía un método que se llama para calificar esa guía de clínica que se llama el método ABRI las calificaba tocaba hacer la calificación y se aprobaban entonces uno iba y le decía mira ya tengo esta guía de práctica clínica resulta que para que sea un documento oficial tiene que estar apostillado entonces uno no le puede hacer la traducción entonces miren en el lío que nosotros estábamos en esa parte ¿correcto? entonces la recomendación ¿cómo? las guías ya están disponibles en la web podemos sacarlas de allí y sería adoptarla adoptarlas claro yo adopto las guías de práctica clínica del ministerio de salud tómense un tiempo léansela con calma no aparece nada del otro mundo y lo que nosotros hagamos en optometría eso no nos compromete a tener equipos súper especiales no los mismos equipos que teníamos ¿correcto? y pues es una herramienta válida y de ahí es donde partimos porque si tú ahí va al verificador y dice bueno muéstrame su guía de práctica clínica le muestre no es que yo hice bueno ¿y usted en qué se basó en esa guía? no yo hice tal cosa ¿y cuál fue el proceso que hizo? porque eso es una norma que dice cuál es el proceso que uno tiene que hacer para crear o para adaptar una guía de práctica clínica entonces partiendo de ahí ya empezó más la visita entonces por favor tomen las guías de práctica clínica del ministerio no se compliquen la vida y está bien o sea no lo compromete tanto mire cuando usted habla muchos de nosotros automáticamente nos imaginamos ¿qué tengo que hacer? ¿qué o qué no estoy haciendo? ¿o qué estoy haciendo mal? en esas visitas que usted le hace a sus clientes en esas llamadas que recibe permanentemente doctor Pardo me acaban de visitar ¿qué es en lo que más estamos fallando con respecto a las normas? bueno fíjate que las cosas que estamos fallando me salvo un poquito de habilitación y los procesos de investigación que más hay es sobre el informe de residuos hospitalarios que dejan pasar el tiempo se supone que ahorita estamos en tiempo tienen esos tres meses bueno depende hay unas secretarías que es cada seis meses o tres es anual en Bogotá es anual y desde enero a marzo tienen tiempo de pasar el RH1 que es el registro de las basuras ok y entonces si tú te pasas de esa fecha ellos te abren un proceso de investigación automáticamente porque se van a la plataforma y una vez que tú te inscribes como prestador de servicio y estás habilitado tú ya puedes ingresar a la plataforma y en la plataforma es donde vas a ingresar toda la información entonces automáticamente te abren el proceso y como al año te va a llegar y eso se demora porque ellos tienen tres años desde el momento o sea la norma administrativa dice que hay tres años desde el momento en que tú incumples o infriges la norma hasta que saquen la resolución tienen tres años si en tres años no lo hace se cae porque ya se violó el debido proceso y se cumplió el término ok nos estamos refiriendo a cuáles son aquellas fallas que comúnmente más se presenta y quizás sea el olvido cuál es anualmente o semestralmente dependiendo de la región de usted donde usted esté hay que hacer un informe de cómo se hace el residuo el manejo de los residuos de la basura aquí le colocan hospitalaria en este caso pues de la óptica del establecimiento hay que mandar ese reporte en el primer trimestre o en el momento del año que se lo piden a usted se le olvidó mandarlo no le dicen mayor cosa se lo volvió a mandar de un momento a otro seguramente después de dos o tres veces doctor Pardo le llega ya un proceso legal de por qué usted no hizo su reporte residuos y tiene que hacer para eso hay unos formatos establecidos que usted solamente tiene que llenarlo además que lo justo es que usted realmente le preste toda la importancia a votar estos residuos de la manera formal como se debe hacer porque en muchos de los casos nosotros manejamos algunos fluidos muy pequeños pero el tema de analizar un ojo seco de revisar en la emprendedura hacer una tonometría por tonómetro se me olvidó no es de aplanación sino de aire de aire neumático pues habrá residuos que tenemos que manejar muy bien y tenemos que tomar las medidas que en este momento nos están pidiendo ¿qué otra falla tenemos ahí? doctor bueno eso es en cuanto si la otra parte es en que lo que se estaba comentando depende de la visita si es de la óptica o el consultorio la visita de la óptica del consultorio perdón casi la hacen la habilitación cuando tú vas a habilitar y te lo hacen por una sola vez al menos que tenga que algo que te haga falta pero bueno pero la de la óptica que van todos los años es donde más problemas que la infraestructura que no cumple las medidas del consultorio que tiene una humedad ¿correcto? que el director científico no lo tiene inscrito no tiene el contrato actualizado con el director científico eso pasa en muchas ópticas que hay optómetras que se prestan a ser director científico pero no tienen un contrato allá la secretaría va y pide el contrato y si y si no hay contrato es como si no existiera entonces eso puede causar sellamiento de la óptica o si no de una apertura de investigación entonces todas esas cosas y los formatos si no lleva al día los formatos del control de calidad de los lentes que es importantísimo ¿sí? en esa trazabilidad porque es lo que tú le vendes o lo que tú le ofreces a los pacientes si no tienes al día eso o si van también y resulta que el registro sanitario de unos lentes de contacto está vencido de una caja y tú no lo has sacado del mostrario ya con eso te abran una apertura de investigación entonces son cosas tan del día a día que a veces a veces se pasan por estar nosotros solucionando tantos problemas pero hay muchas cosas que se presentan en cuanto a fractura que el termigrómetro no lo tiene ¿sí? que el optómetro no está cumpliendo con el horario entonces hay muchas aperturas de investigación de acuerdo a eso pues uno es lo que tiene que mirar con la Secretaría de Salud con la parte de salud pública que es las personas que más molestan bueno dos cosas quiero contarle una experiencia que nos pasó tan pequeña y tan simple pero que nos amargó la vida un rato hay unos pañitos que existen para limpiar los anteojos uno rompe el blistercito saca el pañito y limpia resulta que están colocados allí de manera formal de una empresa muy formal y esta empresa no había colocado allí el registro en vida no era de nosotros era de la empresa que nos provee esos esos pañitos doctor Marco no nos no nos decomisaron porque por ningún lado y resulta que le pedimos el certificado a la empresa y ellos tenían un documento de proceso de solicitud de INVIMA pero no lo tenían pues nos tocó un funcionario estricto que estaba cumpliendo la ley dijo no lo tienen no tienen la carta de registro de importación se va para decomiso y se lo llevaron algo tan simple como eso la formalidad de nuestros proveedores fíjense que en muchos casos no somos nosotros mismos y lo estamos comprando bien están entrando legalmente una buena empresa se descuidaron en tiempos les hicimos un favor creo porque pusieron a moverse a sus proveedores de servicios de importación de sacarlos los registros necesarios y bueno lo hicieron finalmente ellos nos recuperamos o nos nos volvieron a colocar el pedido que tenemos ahí perdido segundo doctor Marco con base en lo que está pasando con el COVID qué cosas están siendo muy muy importantes de análisis por ejemplo usted mencionó en las fallas de la infraestructura el tamaño ahora el tamaño es más importante que antes porque por tamaño nos permiten un máximo de personas en ese espacio se está respetando qué está pasando en relación al tamaño de la óptica al tamaño consultorio y la cantidad de personas y lo que la gente que nos evalúa hace bueno la verdad es que sí se está se están cumpliendo el octómetro y lo más importante es la concientización el octómetro es como más consciente de lo que está pasando y los pacientes también pues he visto que la mayoría se está cumpliendo he visto problemas pero no tanto del octómetro dueño de óptica sino más bien del empresario dueño de óptica que ellos tienen como que otra mentalidad no tanto dirigida hacia la salud sino al negocio de la parte de pues del comercio de óptica pero el octómetro sí sí se ha concientizado mucho y pues ha sido una respuesta positiva y la verdad lo que ha hecho el ministerio con la octometría o sea con todos los prestadores de servicios de salud es de un momento el servicio de salud y la gente está consciente que una de las cosas más importantes es la salud y cómo se cuida la salud y dónde nos van a atender en salud entonces todo esto ha traído pues dentro de las cosas malas ha traído unas cosas buenas que van a quedar pues muy marcadas tanto para los pacientes como para el octómetro de acuerdo tenemos tenemos conceptos clave que tenemos que ir cerrando doctor Marco ya nos quedan ocho minutos de programa el primer concepto que debe tener en cuenta en su establecimiento ya sea solo consultorio o consultorio más óptica es la seguridad todas las entidades están evaluando que usted tenga un establecimiento seguro y demuestre con todas estas planillas con todos estos informes con todas estas guías que lo está haciendo metódicamente y me parece justo también que nosotros le demostremos a nuestros usuarios que somos un establecimiento seguro y ellos lo huelen lo ven lo sienten lo otro es la parte legal como nuestros establecimientos desde el punto de vista de la empresa están cumpliendo con las exigencias y nos lo van a pedir en los reportes que ellos hacen también es muy importante pegarse a estas guías que están disponibles ya no es tan difícil ya hay guías que están en la página web ya hay páginas web que les permiten actual evaluarse y ustedes pegarse a la norma y con base en estos documentos tener un diálogo tranquilo y formal con las personas que nos visitan hay algo con lo que quiero cerrar doctor Marco ah bueno y hay algo importante que quiero volver a resaltar y lo hace lo tiene muy claro el doctor Marco comparto allí el hacer versus el tener ustedes hacen un reporte y dicen voy a abrir un establecimiento óptica o consultorio de optometría y voy a hacer esto como usted registra que va a hacer eso es lo que le van a autorizar a hacer pero tiene que demostrarlo debe tener los equipos los procesos los profesionales para hacer esto es tengo hago esto tengo esto todos los procesos finalmente doctor Pardo usted inició con una propuesta en donde sabemos que el consumidor es más consciente hasta hace un año atrás un poquito menos lo normal era que el consumidor entraba a una óptica pasaba a la otra pasaba a la otra en donde sintiera más confianza más argumentos mejores precios se quedaba ahora ya no ahora cuando visita la óptica intenta no salir a buscar otra si siente la seguridad si siente el respaldo que hay allí el tema la salud y les compra a las ópticas doctor Pardo el COVID generó una nueva vida para las ópticas para el sector salud visual es una oportunidad porque más personas tienen problemas de los ojos no por el COVID por todo lo que generó en el tema el encierro el uso de pantallas los hábitos de la gente de hoy en día afectan los ojos ¿cómo podemos cerrar estos cinco minutos para decirle a la gente aproveche ya nos dijo cuídense no cometan errores hay que seguir las reglas y ahora aprovechemos más esto usted que habla con tantas ópticas y ve el ejercicio que estamos llevando ¿cómo? ¿qué nos recomienda para aprovechar lo que sucede? yo creo que la conclusión y lo que he podido observar es que importantísimo tanto en el negocio como en la atención fidelizar sus clientes o sus pacientes las ópticas que están pasando por este momento del COVID que han fidelizado que se ha dedicado a fidelizar sus clientes son las que se han podido mantener esa óptica que no tiene sus clientes fidelizados que es el paciente de la calle que busca lo más barato que va de óptica en óptica esa óptica desafortunadamente se les ha bajado mucho el ingreso entonces el resumen es primero uno la recomendación fidelice sus clientes segundo póngale cuidado a las normas tercero algo un paréntesis pequeñito en cuanto a los equipos hay una página del INVIMA ahí aparecen los registros sanitarios de las empresas a las cuales uno le puede comprar todos los insumos esto es otro tema largo pero es una recomendación antes que hagan una compra grande y bueno hay muchas buenas oportunidades de negocio en muchos optómetros que me han dicho Marco la verdad es que estoy yendo menos al consultorio ahora porque programo los pacientes o en la óptica ya el paciente va y no se demora tanto para hacer una compra pero ojo a esos clientes que han sabido fidelizar en el tiempo muy bien usted nombró varias páginas y acaba de nombrar una hágame por favor esa relación de las páginas que usted nos dijo y seguramente vamos a consultar en algún instante ¿cuáles son? bueno primero dependiendo de la Secretaría de Salud donde usted esté en Colombia por favor ojela por lo menos aunque le debe estar llegando al correo electrónico le deben hasta llegar mensajes al correo electrónico que usted tiene con el que se inscribió y se habilitó esa es una la Secretaría de Salud la página del Ministerio Secretaría de Salud de Ibagué de Medellín de Barranquilla de Bogotá algo así exactamente .gob.co y allí buscamos optometría prestadores de servicios de salud las normas no solamente son para optometría son para todos los prestadores de servicios de salud correcto eso es una la otra la que les comenté es la página oficial del INVIMA inclusive acuérdense que nosotros en la página del INVIMA también aparece tecnovigilancia que nosotros hacemos unos reportes de dispositivos médicos hay unas alertas sanitarias ahí dentro de tecnovigilancia dentro del INVIMA hay alertas sanitarias te dicen que cajas de lentes de contacto no se pueden comercializar o sea lo que no se puede hacer ahí están las alertas y también aparece lo de los equipos robados es muy importante esa página del INVIMA y la página del Ministerio de Salud muy bien hubo otro que usted decía bien hecho o algo así que nos dio que no la mencionó ¿cómo doctor? usted mencionó otra página web que decía usted puede entrar ahí y reporte y verse cómo está ah no dentro del INVIMA hay una parte donde están los registros sanitarios de todos los productos de los importadores verdaderos en Colombia de equipos de soluciones entonces uno ingresa ahí dependiendo pone el nombre del equipo correcto y ahí te sale un listado de las empresas en Colombia que tienen certificado de registro sanitario pues para que no le vuelva a pasar lo que te pudo pasar entonces antes de hacer una compra grande porque hay muchas ofertas por internet en las páginas redes sociales que se venden equipos por favor vayan y miren que realmente esos equipos hayan ingresado al país porque el día de mañana les hace una visita la DIAN le pide la factura o el mismo INVIMA y le quita el equipo no digas bueno pues doctor Marco Mauricio Pardo optómetra especialista de calidad y auditoría en salud gracias por este tiempo él es asesor está disponible para que me hagan todas las preguntas me está diciendo negocios saludables para quienes tenemos consultores en Bogotá una página era una página de negocios perdón sí ya perdón interrumpo negocios saludables negocios rentables esa página donde se inscribe las ópticas en Bogotá y ahí aparece una hoja estandarizada negocios rentables ahí debe aparecer tienes que aparecer ahí si no estoy ahí ¿qué pasa? si no estás ahí te sellan la óptica tenemos estas páginas Secretaría de Salud Prestadores de Servicios de Salud INVIMA Técnico y Vigilancia y Registros Sanitarios Ministerio de Salud y negocios saludables negocios rentables muy bien bueno doctor Pardo hemos llegado al final de salud visual hoy esto tenemos que cumplirlo primero por nuestro bienestar y el de nuestros usuarios y las entidades oficiales pues no lo recuerdan nos presionan nos duele nos molesta nos disgusta pero en Colombia esta presión permanente de estas entidades ha generado un mejor servicio sin lugar a dudas tratamos de buscar el quiebre pero lo mejor que puede suceder es que todo esté registrado planeado organizado y que tenga trazabilidad y es lo que buscan ellos estemos haciendo un ejercicio muy formal doctor Pardo gracias por estar nosotros con nosotros en salud visual hoy por escribir sus artículos regularmente y por hacer parte de este grupo de optometras que quiere llevar una optometría mucho más formal a la población ojalá también que sea un ejemplo que podamos seguir en América Latina porque estamos haciendo cosas muy buenas muy formales que antes no había y que seguramente usted en ese país donde se encuentre las va a poder utilizar así que nos vemos el próximo lunes en salud visual gracias por la invitación Transitions luz bajo control pide a tu especialista de la visión el nuevo Transitions Signature Gen 8 Aquí termina Salud Visual Hoy el magazine del sector óptico te esperamos en nuestro próximo programa GETE en nuestro plan no vamos a dar lo de